Más de una tonelada de cocaína fue encontrada por los fiscales del Servicio Nacional de Guardacostas del Ministerio de Seguridad Pública. Este organismo detuvo una lancha con cuatro extranjeros a 180 kilómetros de Burica, aquí en la zona sur del país. Se trata de dos colombianos y dos ecuatorianos. Los oficiales encontraron 26 sacos grandes y seis sacos pequeños que sumarían más de una tonelada de cocaína. Este importante decomiso coincidió con la visita del presidente de la República, Luis Guillermo Soliza Golfito, como parte de la gira para entregar las obras en el Parque Nacional Corcovado. El propio mandatario felicitó a los funcionarios por el trabajo realizado en aguas del Golfo Dulce. Los funcionarios de Guardacostas, de Policía Control de Drogas y de la Fuerza Pública en general que han interactuado con información de inteligencia una vez más para lograr este objetivo. Esto significa un gran momento para la Fuerza Pública y para las Guardacostas, para Control de Drogas. Costa Rica lucha fuertemente contra este flagelo. Soliz, una vez más, envió un llamado para el apoyo para estas instituciones que luchan contra la delincuencia organizada en la parte sur de Costa Rica. Aquí hay una demostración de cómo nuestros valientes hombres y mujeres policías hacen su trabajo con empeño, con dedicación, con valentía, con bravura, con muy poco equipo y en muy poca cantidad de efectivos. Aquí estamos haciendo una demostración de apoyo y una vez más pidiéndole a la Asamblea Legislativa continuar los esfuerzos de financiamiento para nuestros policías. Si ellos con lo poco que hacen logran tanto, imagínense lo que harían con más apoyo financiero de parte del Estado. Vienen pronto dos patrulleras de 110 pies de eslora. Estamos mejorando conectividad con radares y con equipamiento que les ayudará mucho a hacer su trabajo, pero nunca es suficiente en la lucha contra el crimen organizado. Los foráneos se enfrentarán causa por tráfico internacional de drogas. ¡Gracias!